A las 11 de la noche se reportó que en calles de la zona centro del municipio de Guadalajara se realizaron varias detonaciones de arma de fuego. Policías municipales acudieron hasta la calle Enrique González Martínez al cruce con la avenida Juárez, en donde localizaron a un hombre de 25 años aproximadamente que presentaba varios disparos en el cuerpo. Esta persona que aún se encontraba consciente indicó a las autoridades que los causantes eran dos mujeres que circulaban a bordo de una camioneta Ford Explorer en color rojo, que sin mediar palabra previa le dispararon por la espalda en repetidas ocasiones. Minutos más tarde llegaron a la emergencia paramédicos de la Cruz Roja, quienes localizaron a este hombre que presentaba de manera visible un disparo en la pierna y otro más en la espalda. Rápidamente los paramédicos lo subieron a la ambulancia y lo trasladaron en estado grave de salud a sala de urgencias de la Cruz Roja que se encuentra en el Parque Morelos, desde donde se informó que más tarde fue llevado hasta un hospital especializado, pues para salvarle la vida era necesaria una complicada cirugía. Sobre las causantes, las autoridades municipales con las características que fueron brindadas por la víctima se dieron a la búsqueda en los alrededores, sin embargo, hasta este corte informativo no se informó sobre ningún arresto. Finalmente, de las averiguaciones hicieron cargo agentes.